Ley Federal en México de Plagicidas y Fertilizantes. Efectos de los Plagicidas. En unos días saldrá un decreto para prohibir 360 plagicidas que están prohibidos en el resto del mundo y que en México se siguen utilizando. Lo delicado de la situación de los plagicidas en México ha generado que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es un plagicida? Un plagicida es una sustancia tóxica que mata animales y plantas y son utilizados principalmente en cultivos agrícolas. En México, los plagicidas están en el aire, en el agua y en la tierra, también en cantidades nocivas en los alimentos. Muchos plagicidas no son permitidos en la mayoría de países de Europa, donde las leyes son más estrictas para preservar la salud pública y los ecosistemas. Ante la presión de asociaciones civiles y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de México está en el proceso de sacar del mercado 360 plagicidas vinculados a 60 moléculas. El decreto que haría esto posible va a salir en los próximos días, de acuerdo con Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAD. Estamos a punto de que el presidente firme un decreto para prohibir la entrada de los plagicidas reconocidos como nocivos en todo el mundo y que en México se siguen utilizando, señaló el funcionario federal durante un evento del CONACYT. El Gobierno de México tuvo la obligación de atender la recomendación integrando una mesa de trabajo intersecretarial en la que están la CEMARNAD, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADRE, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS y el Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidado y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. De esa mesa salió la cifra de los 360 plaguicidas, entre los plaguicidas que deberían ser prohibidos en el decreto que emita los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, estando a la cloro, para cual, el metansodio y el metamidofos. En este proceso para regular los plaguicidas, también está en marcha la creación de una iniciativa de Ley Federal de Plaguicidas y Fertilizantes, con la intención de que México tenga una legislación equiparable a la que utilizan los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre los que se encuentran Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Otra vez la pregunta, ¿Qué es un plaguicida? De acuerdo con el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte. La negociación Además de dependencias gubernamentales, la prohibición de plaguicidas en México ha involucrado a la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos, empresas transnacionales, científicos de la UNAM como Guadalupe Ponce, organizaciones como Greenpeace y representantes de la Red Mexicana de Toxicología de Plaguicidas RMT. México está integrado a convenios que restringen el uso de sustancias tóxicas, como son el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes COX y el de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Estos son los dos principales convenios que deberá respetar México en su nueva lista de plaguicidas prohibidos y permitidos. Un ejemplo de las afectaciones a la población provocadas por plaguicidas puede leerse en el reportaje Coctel de Plaguicidas en la orina de adolescentes de zona rural de Autlán, por Mayra Vargas, donde dice lo siguiente Coctel de Plaguicidas en la orina de adolescentes de la zona rural de Autlán, Glifosato 2, 4D, Molinato y Picloram. Molinato y Picloram son los plaguicidas que llevan en su cuerpo adolescentes de El Mentidero en Autlán de Navarro, Jalisco, México. El Mentidero es una agencia municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, un municipio al sur de Jalisco, donde la actividad agrícola es una de las principales actividades de subsistencia, como en toda la región, y donde el uso de agroquímicos y plaguicidas es frecuente. En dicha localidad, investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, Occidente y de la Universidad de Guadalajara, aplicaron el proyecto de investigación Causas de Insuficiencia Renal en Niños de Preescolar y Primaria de la Comunidad del Mentidero, con el objetivo de conocer si hay padecimientos de insuficiencia renal en un contexto diferente al de agua caliente, en el municipio de Pozitlán, donde también se aplicó este estudio. El resultado es preocupante. En la orina de adolescentes estudiantes de la telesecundaria Venustiano Carranza, encontraron cuatro plaguicidas, glifosato, 2, 4D, molinato y picloral. Las muestras fueron tomadas en los adolescentes debido a la petición de dos madres de estudiantes de la telesecundaria, quienes señalaron padecimientos en sus hijos. La telesecundaria está en lo que fue una parte del terreno de la parcela escolar de la primaria, y cuando estábamos ya recogiendo la segunda muestra, se acercan dos mamás y nos dicen que hay un problema en la telesecundaria, porque los jóvenes dicen que se marean, que les duele la cabeza, que le arden los ojos, que se irritan de la garganta, porque en el terreno que está contiguo a la escuela se siembra hortaliza y se fumiga varias veces a la semana y los muchachos se ven afectados directamente por los pesticidas, explicó el doctor Humberto González del CIESAS, uno de los coordinadores del proyecto. El pasado 12 de abril fue cuando recibieron muestras de orina de los 53 jóvenes de la telesecundaria que fueron analizadas para identificar si había presencia de alguno de los 20 plaguicidas utilizados en el Valle de Autlán de Navarro. Se encontró la presencia de cuatro herbicidas que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, pueden causar daño a la salud humana y sus efectos pueden ser más graves en niños y jóvenes. Así lo explica el documento con los resultados compartidos por los investigadores este martes a los padres y madres de familia de los adolescentes. Por su parte, el doctor Felipe Lozano, del Departamento de Salud Pública, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, SUTS, quien también es coordinador del proyecto que se desarrolló en la maestría en salud ambiental de la Universidad de Guadalajara, mencionó que en México el tema de los agroquímicos nadie lo quiere tratar por los diversos intereses que se presentan en distintos sectores, pero que sin duda es una situación que es urgente controlar. El asunto de agroquímicos en nuestro país yo creo que causa molestia a tratarlo o intereses de todo tipo. Sin embargo, en el mundo ya hay muchas políticas en que están limitando y controlando esto por los efectos en la salud y el costo hacia los sistemas de salud, comentó. Entonces el tema que estamos tratando hoy es un tema guardado, reservado para la población, para los agricultores, para la economía, el mercado, para el gobierno y las autoridades. Entonces nadie lo quiere tratar, ni la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo, nadie lo quiere tratar, pero bueno, las evidencias están ahí y esto hay que controlarlo. Esta es la telesecundaria El Mentidero en Autlán. El responsable del análisis químico de las muestras fue el doctor Alejandro Arón Peregrina, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, SUCEA, mientras que la joven estudiante Tania Flores, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, SUCEA, trabaja en el análisis de las partículas en el aire de la localidad y en algunos meses dará a conocer los resultados de su estudio. El documento con los resultados señala que los pesticidas pudieron haber llegado al cuerpo de estos jóvenes por el aire que respiran, por el agua que beben, por tocarlos, cargarlos o aplicarlos y por el consumo de alimentos contaminados. Resultados y efectos de los plaguicidas en la salud Los 53 adolescentes, es decir, el 100% de la población estudiantil de la telesecundaria, presentan glifosato en su orina, siendo el plaguicida con mayores niveles encontrados en adolescentes. El glifosato aparece en el mercado con nombres comerciales como faena, coloso, sombra y noble, que de acuerdo con la OMS, el nivel de toxicidad está clasificado como ligeramente tóxico. Sin embargo, algunos efectos inmediatos y de corto plazo de este pesticida en la salud humana son La irritación de la piel, ojos y garganta, cólicos abdominales, ansiedad, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, diarrea o debilidad. Los efectos por contacto continuo o frecuente con el glifosato son la probabilidad de contraer cáncer en forma de linfomas o leucemia. También es un posible alterador del equilibrio hormonal y puede desencadenar el Parkinson positivo. También los 53 adolescentes muestreados presentan la sustancia activa de plaguicida 2,4-D, un herbicida cuyo nombre comercial es hierbamina, novamina, picaña y tordón. El 2,4-D es considerado por la OMS como moderadamente peligroso, cuyos efectos en la salud de manera inmediata son también el vómito y diarrea, una excesiva salivación. En algunos casos se ha reportado convulsiones, confusión y dificultad al hablar, así como debilidad en la actividad motora. Entre los efectos crónicos por el contacto frecuente, también está la posible generación de cáncer. Es un posible alterador del sistema nervioso, altera el equilibrio hormonal, hay problemas de aprendizaje en niños, desarrolla hiperactividad, Parkinson positivo y puede ocurrir daño en el riñón, en el hígado y en los pulmones. Propuesta de solución colectiva Investigadores que aplicaron el proyecto Causas de insuficiencia renal en niños de preescolar y primaria de la comunidad El Mentidero Una vez que los investigadores compartieron los resultados del análisis de los 53 adolescentes con los padres y madres de familia, se habló de qué se puede hacer. El académico del CIESAS Occidente propuso la práctica agroecología como opción, en caso de que se deje de rentar a particulares esa parcela de una dimensión aproximada de 2 hectáreas. También el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, del Centro Universitario de la Costa Sur, Sucsur, propuso a los padres y madres ponerlos en contacto con académicos de la institución, dedicados a la producción agroecológica, para que les brinden apoyo con talleres o asesoría y puedan desarrollar una producción libre de químicos. Por su parte, el académico del Sucs, también dijo que es importante que el gobierno municipal de Autlán se sume a atender este tema a través de la creación de políticas públicas sobre el uso de pesticidas y evitar más casos como los que ocurren en el mentidero. Tenemos información en este momento y podemos tener mucha más para generar política pública municipal. Aquí en Autlán debe haber un regidor de ecología y de salud. Entonces, haya información para dar la evidencia y haya una toma de decisiones, pero debe haber una política en el municipio y en el estado para que puedan utilizar el conocimiento para tomar decisiones. Uno de los compromisos del grupo de académicos es regresar algunos meses después para tomar muestras nuevamente, una vez que se haya desarrollado un proyecto alternativo para disminuir los niveles de plaguicidas en el organismo de los niños y jóvenes de la comunidad. Efectos de los plaguicidas El Dr. Antonio Guerrero López, quien fue subdirector de la Clínica 89 del IMSS en Guadalajara y del Hospital General de Sassopan, hizo un recuento de los daños ocasionados por los plaguicidas en la población, subrayando que no hay un mínimo aceptable, al ser desde su origen, sustancias tóxicas. Diversos tipos de cáncer Especialmente el cáncer de mama, páncreas, testículo, ovarios, colon, recto, vejiga, pulmón, cerebro, linfomas y leucemias. Los plaguicidas disminuyen la habilidad de las células T para destruir células tumorales y suprimen el factor de necrosis tumoral alfa que regula células inmunes. Inducen mutaciones en los genes P53 y K-RAS que están relacionados con cáncer colorectal y de páncreas. Alteraciones al sistema nervioso Crisis de ansiedad Depresión Psicosis Trastorno obsesivo compulsivo Esclerosis lateral amiotrófica Polineuropatías Neuralgia del trigémino Esclerosis múltiple Ataxia Alteraciones del área intelectual en niños Hiperactividad Disminución del cociente intelectual Trastorno por déficit de atención Trastornos de aprendizaje Dificultad de comprensión de la lectura Autismo Trastornos del sistema inmunológico Tiroiditis de Hashimoto Asma Reducción del tamaño del timo Hipotiroidismo Susceptibilidad a las infecciones Rinitis Anemia hemolítica Púrpuras Alteraciones de la flora intestinal Induce alergias como la intolerancia al gluten Malformaciones congénitas de todo tipo debido a su genotoxicidad El daño sobre los genes producen malformaciones cardíacas Mielo-meningocele Criptorquidia Hipospadias Labio leporino Bajo peso al nacer Los plaguicidas llegan con facilidad al feto y causan alteraciones graves Trastornos del sistema endocrino y reproductivo Abortos Trastornos en la menstruación Endometriosis Disminución en la líbido Menopausia precoz Pubertad precoz Atrofia ovárica Disminución de la fertilidad Metrorragias Sangrados uterinos abundantes Las alteraciones genéticas inducidas por tóxicos pueden ser transmitidas a las próximas generaciones Los tóxicos pueden pasar a la leche materna y afectar al bebé Trastornos en hombres Disfunción eréctil Disminución de los niveles de testosterona Disminución de la fertilidad Daños al esperma Otras alteraciones Fibrosis pulmonar Fototoxicidad Alzheimer Parkinson Fibromialgia Síndrome de fatiga crónica Pancreatitis Dermatitis Enfermedades crónicas graves Insuficiencia renal Insuficiencia hepática Cirrosis hepática Osteoporosis Aumento de colesterol y triglicéridos Trastornos oculares Degeneración macular de la retina Catarata Atrofia del nervio óptico Conjuntivitis Trastornos cardíacos Enfermedad coronaria Cardiomiopatía Solución con el eco arado Ver enlaces debajo En la descripción del video Periodista Sergio Hernández Audio y video Editado por Albert Leinon ANC Productions Comparte esto Para que todos estén enterados De lo que está pasando Con los agrotóxicos En México Y el mundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video